Voy a agarrar una de las melodías para dedicárselo a este lindo barrio Sea las armas, sea impulsora, sea ciudadano La gente que siempre ha amado la música peruana Voy a dedicar este tema para Ariel de Apatlaco y el Toro y la Ligio y Ruya El Seca y el Sangote, Danone, Ramos, Villani Y le voy a mandar un saludo para el Combinas y su esposa Mari Y sus hijos Latin Brothers, Ciudad Lago, San Juan de la Ruta, reciba cordialmente un saludo Para la banda de los polinocos de la Colonia Caracoles El fabuloso Marquitos que llegó completamente en su juicio Espérese una hora, vamos a darle Y que venga la música con el sentimiento que tanto le gusta a Ciudad Lago Dice, esta melodía se llama Inolvice Con de octubre para triste el aire ¡Dale bonito ese gráfico! Cristo Raúl López Te Saluda ¡Linda la música! ¡Vamoso Cholo con Chico Nauta! ¡Lamones! ¡Lamones! Para el hueso, Raquel, Ruiz, Donatagüero ¡Con los capitanos y barros! ¡Qué bonito, qué bonito señor! ¡Lamones! ¡Lamones! ¡Venga! 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 ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡Tocador impreso de los ojos! ¡Vanzón, parceros! ¡Viva la izquierda! La música es el álbum de todos los pueblos Poetos y música suave de música ¡Venga con padre que él y su esposa! ¡Venga con padre que él y su esposa! ¡Venga con padre que él y su esposa! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sicán ¡Échalo! ¡Qué bonito ese te da, rico! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sol! 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 La magia solidaria ¡Sol! 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 Ahí va Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Suéltala Suéltala Ahí viene la guitarrita Aza para el Nuba, Chaparro Mari Para Lisset, Claudia Para Gordolomo Para todas las chicas Ye 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 Que se vaya Para toda la fortaleza Cóndor Aza Xonaca Para Memo Amante de la noche Que se vaya Para toda la banda De los Vasos Rojos Y su pasito De los Vasos Rojos Que paso jefa Vámonos a dormir jefa Para la familia Buen día Para Sonido Nación Latina El Maromita Y su chamaco El heredero Dale La María Solidera Tepito México Para el Lojito De San Salco Aza para Polígonos Y el Chico Para el Abuelo Para el Abuelo Barrios Ekatepé 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 Aza para Anu Y el Popuchas Para el Popuchitas Para Choche, Quisnes Zapata Peñón de los Mayos Peñón de los Mayos Y el Pájaro Y el Pájaro Y el Pájaro Y su esposa Así mira Y la guitarra Aza para Fienes El Bonitas Venados de Transual Para toda la U 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 Aza para Mary Muñez Suéltala Para toda la banda De la calle Naranjo Santa María La Rivera Para Perchis Para Tierno Juanita Pepe Rosas Colonia Doctores, Buenos Aires, Garibaldi ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ahí te voy papi! ¡Ahí te voy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para Güero Luna! ¡Ahí está, mira! ¡Cuñado 188! ¡Y el Güero Luna! ¡Güero Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Hasta para toda la banda chicos locos! ¡Para Iván! ¡Y Lalo! ¡Y Lalo! ¡Toda la banda parceros de Catepec! ¡La banda de Verdi! ¡Colonia Penedillo! ¡Para Jorjito! ¡Estrellas de la Rumba! ¡Para Jorjito! ¡Intocables de Sol Lentuato! ¡Chistón, Sotadeo, Sebas, Foyno, Petro! ¡Almar la Banchola, Shangri! ¡Ahí va! ¡Ahí te voy papi! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! Ahí va Asá para Cristalito Con Nachito Forever Ahí va Ahí va Barrarrito y el miau Olí con los tres Lo que hizo, celo la delictiva Para lámina, peñón los baños Ahí va Último Nachito para que no se les olvide No chupes y te drogues Nada más chupa o droga Ahí va Asá para Caballito Toda la super banda burra Allí en la calle de Mérida Séntala Para Maraí Y el chistoso Para Leyva de la aduana Toda la banda del aeropuerto Ahí te va Asá para Alpóstolo El Pequeño Santiago Betonloca 182 Ahí te voy papi La Mariseta De Burga 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 Asá para Págaro Mónica Desde Paráje Sácatepeño Toda la vida con el gigante Cóndor Y las Águilas en América Muri Zapalapa De Burga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a darle sabroso! ¡Gigatina Gaita, sabrosa Barranco! ¡Manda la papa! ¡Manda la papa! ¡Para Gaby Luna y toda la banda! ¡Sí señor! ¡Vamos a darle mira! ¡Vamos! ¡Qué bonita rueda mira! ¡Que graba en las cámaras sabroso! ¡Anda el eje hoy Víctor! ¡La fleximanía y el proyecto se libera en acción! ¡Anda Juanito! ¡Pasa con ese hombre que no lo sacan del baile! ¡Vamos a darle sabroso papá mira! ¡Ahora! ¡La Barranco Manía! ¿Es el mío o es el mío? ¿Cómo dicen? Los carros que están en segunda fila Hay que moverlos porque ya viene la grúa ¡Sí señor! ¡Díselo! ¡Ahí está Roberto! Robertito de la Pana y su líder esposa presente ¡Gracias! Hoy le mandamos un saludo a ellos ¡Manda la papa! ¡Para el rey de la cordeón mix Colombia! ¡Sí señor! ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! ¡Acábala! ¡Saludo para... ¡Saludo para Pequilla, la Taizo, mis esposos de la Pancis! ¡Sí señor! ¡Los gatos del ajo del fondo! ¡Ándale pues! ¡Acábala! ¡Vamos! ¡Vamos dice! ¡Por fin los sacaron y conmigo la gente! ¡Ya están chupando! ¡Ya están chupando! ¡Ah! ¡Ya están tomando! ¡Vengan para ellas! ¡Para mi carna los carnacras! ¡Vamos a la banda! ¡Ayeddy Fona Norte! ¡Siempre contigo Beto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dalito 990! ¡Ándale Lidia! ¡Para el ingeniero Pecheny y comandante Pepito! ¡Qué milagro Pepito! ¡Acábala sabroso! ¡Acábala sabroso! ¡Ai! 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 Queremos saludar a todo el Team Bacacho ya nos acompaña ¡Ada más y nada menos! ¡Adan González! ¡Ale Canupra! ¡Buena de chacalón! ¡Vamos a dedicar a esta huarachita peruana ¡Para toda la gente que hoy está presente! ¡Para meterse a días es para la señora hade Que hoy nos está tomando Gracias a Dios Hoy le mando un saludo a su señor Para la chaparrita Luisa Para la famosa Y tremendísima chaparrita Luisa Vamos a bailar ese tema De la música peruana De la música de Chacalón El permiso de mi carralito Caribe 66 Vamos a brindarles la música De Chacalón La música peruana ¡Aira! Y vuelve nuevamente Chacalón Y sus estrellas ya Y la nueva crema A ver si no se enoja la risa de botas Ser tan feliz Dedicada para Caribe 66 Enreda la música con sentimiento Para los infieles 13 Desde Pipero del Valle Toma la 46 Moniente Hoy le mandamos un saludo Bien especial a través de la música De Memo Mix Te pito México ¡Suelta la boca! ¡Dices! ¡A bailar! ¡Dices! ¡A! ¡Vale! 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 ¡Eso no es salsa! ¡Es guacamole! Vamos a iniciar con música Tenemos bastantes saludos en la cabina Para el Abuelo Baile Sonido Zacateco Y la banda que nos acompaña A través de Memo Mix Señoras y señores Estamos en Puebla Mi segunda casa Y todo el mundo sí Todo el mundo baila ¡A! ¡A! ¡Suelta la boca! ¡Dices! ¡A! Solito y Samuel Barbie La pequeña hija ¡Vale! ¡Estamos en Puebla! ¡Vale! ¡Vale amigos! ¡Vale amigos! ¡Vale amigos del Sama! ¡En ese programa! ¡Que nos acompaña! ¡Dices! ¡Con la voz de huevos para! ¡Tendepis para el mundo! ¡Ese es Miguel Chaguis con mucho cariño! ¡Chamacos Latifania! ¡Siempre con el jefe de la centrado! ¡Todo el mundo baila! ¡Dices! ¡Las cámaras de Javi TV! ¡Legendario TV Papá! ¡Súbeme! ¡Elisa Yair! ¡El sonido dinamita! ¡Para Eddie Vick! ¡Para DJ Yomer! ¡Oliva Carmen! ¡La chica Samurai! ¡Tres cruces! ¡Dices! ¡La banda Antallera! ¡Todo el Sancho de Pipero y el famoso Pulga! ¡El famoso Luki! ¡Todos los estelares del sabor! ¡Séntala! ¡Tarsana Quivo Cruz en Quensalanta! ¡Eh! ¡Que nos acompaña el Chino Chiqui! ¡Todo la banda! ¡Ese es Piche F y el Chavis! ¡Chamaco Latifania! ¡Con muchos cariños de San Juan! ¡A Chichotas le mandamos un saludo! ¡Salimos a tu cabina! ¡Llegamos Lulúcanos Verano y Juicio! ¡Aunque el M.P. Jufi y el Saico con mucho cariño! ¡Chumponcito Angelitos de la noche! ¡Las chicas cuchemeras de San Francisco! ¡Tobio y Juacán con nosotros! ¡Lermosa Angie! ¡Arcina Muñequita Soto! ¡Mariposita Soto y el San Dífico! ¡El San Dífico Mayor Rojas! ¡Toda la banda presente es hoy! ¡Dices! ¡Para Semino Tamurai! ¡A la leyenda Francia le mandamos un saludo! ¡Los Amineros de Minnesota! ¡Toda la gente en la popular de parte de Fabián! ¡Dices! ¡Mamamos todos con saluda! ¡Los Flexius las calitan la bella! ¡Suelve la banda! ¡Ariba de Guacamole! ¡Vamos a iniciar para producciones 2, 4, 3! ¡Y Sucar de Matamonos para El Pelón Rodríguez! ¡Yani Suavecito 13! ¡Giorgio el Flexius el Trucha y el Mochila! Gano malditos duques ahora Suéltala papá Dice Hoy la presencia de sonido Ramsés El señor Pablito del Monte le mandamos un saludo Los hermanos Bautista del barrio Orlando y el chicharán La Pumbita Junior La princesita Daniela La banda sabrosa en los chulos del alto Y manda los huesos de Los huesos de Puebla Uno, dos y tres Dice Mira compadre, grábala aquí compadre Vemos Vix Gracias canal La doble S Con la amiga el jefe de la Z Si señor Toda la banda de Momox Van Dice Toda la doble S Hoy saludamos a la banda de Momox Van Si señor Dice Para Super Manuel Sakura con mucho cariño a la pequeña El Chini, Mari y Charly El zorro, el Chini, el rubio Y su poponcito Y Charly Sosa Toda la banda Gracias que a Dios te bendiga Sale El famoso Bucanita Los hermanos Guevara, Toyita y Marito Christian, Don y Daddy y Uribe Toda la banda que nos acompaña papá Suéltala El mamán y la diablita Dice El mamán, Dico, Gabo, Lupita y Lenny Toda la banda presentes hoy Felicia, Camacho y Marchita En las 5 de mayo con mucho cariño Siempre Memo Vix Dice El Pollo Núñez El barrio Fantasma, Los Chicos Patriar Cuerna Banca Moreno Suéltala Los Huesos Hoy le mandamos un saludo Toda mi banda de los huesos Sí señor Hasta aquí Juan de Bogotá Dice Toda la banda El famoso Rookie Y todos los estafales del saludo El Pollo Barrio Fantasma Tarzana Activos Blues Suéltala Ahí Oscar y Lucía Toda la banda Pueblita y la bella El gato Manuel del Gato Suéltala La traviesa Yaday Y la chica cumbia mera El tiempo 82 Está de mayor Y el hermoso Se habían hecho Pasitas claritas de la noche Y el hermoso Fanny Dice Y ahora para Elisa Para Yair y Kevin Para Lucy, Jenny, Big El Yugi Y la banda de Pemex Hasta el triunfo Hoy con el jefe De finir La chica Segura Ay Sol de la bala Dice Vamos a gozar Con ritmo Memo Big Hola S.A. Records Mi canal El Gato Con mucho cariño Para El chingón Memo Big Y su música rara Los que sabrosos De Chapultepec Sonido de su palma Los hermanos López El Pillo y Charly El Perro El Gordo Allá en el Cielo Dice La hermosa Gemma Rodríguez Una flor para Rosas Llegó la banda Más sabrosa Si señor Que sabrosa La banda de Chapultepec Para Charly Laura Mira tres Dos puntos Los tres puntos De la mozón Ganan malditos Zúquez Ahora El famoso Chino Rivera Publiagordo Teo Ven Y Nacía Voy Toda la perra Vida Contigo Vamos Big Suéltala Súlta la Vivo Joría Versace Dice Porque la calidad No es casualidad Los stands El sabor Maradona Y Mara Igual La vida El buny Peluches De Puebla La escala México Suéltala La banda De Cuernabaca Morelos Presente Soy Dice Toda la banda Me espera De Coraza Uno Dos Tres Se va Se va Se va Se va Se va En la ciudad De México Si señor Échale candela El tema Se llama Un Carnaval Amazónico Suéltala Vamos Vamos A gozar Y ahora Si Vamos A bailar Por el Carnaval Amazónico Vamos A evitar Si señora Que la banda Disfruta De estos Maravillosos Temas Para todos Los estatales Del sabor El famoso Luqui Para mi Carnal Discos El Toro Y la banda Que nos acompaña La historia Sonidera A través Del jefe Del acetato El día de hoy Música Maestro Suéltala Dice Aleva Para los Flexius Para Diego Adriana La muñeca Para Darby Y el Moreno Osmisa Yalco Eddie Ronald Y Maril Con la fleximanía Siempre con Memovis Aleva Suéltala La banda De Cuernavanca Morelos Presentes Inalcanzable Chicos Patria Hoy tenemos Un saludo Para los Patitos Dragones Rivera Fenian Rojas Samor Tiffany Siempre contigo Memovis Al ritmo Al ritmo De Cuernavanca Al ritmo Sonido De Cuernavanca El Tanto Can Hoy tenemos Un saludo Para El Barrio Con mucho cariño Dice Para Charles Aguasanta Santa Siempre contigo Memovis Capito Y ahora Venga Que sabor Dice Ya llegamos Ya estamos aquí Para la banda ND Mi cara Mi compadre Susi De Rusia Achenas 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 Con el seño Don Quizontis Lo está para El famoso Rubio Y toda la banda En la resurrección Ahora La hermosa Panterita Yatsini Toda la gente Del centro Panterita Mix Suéltala El Chino 1 y 2 El Chino Dani Lu Eric Mickey Y el Goms 80 Guachitos De Tartipa Toda la banda Sabrosa Lopa Suéltala Valigosas Valigosas Todos los brothers Miranda En este programa Superesencial Suéltala Memo Mix La 2 Dice Toda la banda Los brothers Miranda Toluca César Ulises Pollo Tarzán De Enzalapa Antibos Luz Toda la banda Suéltala La boca Dice Y ahora Para los chavis De Agua Santa Siempre con el jefe De la secando Sonido La mafia Dice Con mucho cariño Para El burro Y su bella Dani Su amor Acercándolo Andrés Copuela Canos Matildos Duque Son Toda la vida Memo Mix Esmen Changuis Chamaco La Sinfania El famoso Chino de Rivera Unigordo TV Paraguema Miriam Todos los bandos de San Antonio San Antonio Ajajos Está Encuentro San Andrés San Mar José La Pequeña Meira Encuentro El canto Bailen Bailen Este lindo Dicen las estrellas de la tierra, los esclavos, y el sabor nuevamente, tanto de qué hablar, para amor, la hermosa Benito, y Juana Mina, que está en la Puebla y México, dicen el voz del sabor, ya que la bella Rusia y toda la banda, NDC, hoy, suelta la banda, en toda la Amazonía, la hermosa Lexi, toda la banda de la zona sur, para patitos, pero, patitos del amor, y la hermosa Panterita, San Martín, se encana, suelta la boca, infieles 13, los de los primeros del Valle, Juana, y toda la 46 poniente, ese vecino, dicen, llegaron los dragones, Lexi, hasta, Aca, aca, es el mecho para Grimmy Ballo, Juana Redi 1, 2, el Chepichuino, y el caja, andan todos suspirando, el barrio Fantasma, el barrio Fantasma, el chicole y los hijos, toda la banda, Dicen, el famoso Pasoal, Chiqui, mi compadre el moto, el comandante Ballou, para mi canal ya en el cielo papi chulo, Producciones Gotar, Producciones Cenosas, la banda que manda, el famoso Fabián, toda la banda de la Nava San Salvador, el borrano, la maya Michel, Dicen, va, suelta la bola, Dicen, una flor, una rosa, llegó la banda más sabrosa, que es sabrosa, de Chapulteo, Chévin, ahora pillo, tres puntos y ambos, suelta la bola, el Javi, el Javi, el Javi, el Javi, el Javi, Con la banda de la Siete, en las Calvita, la bella, se va, Canten, canten, bailen, bailen, este lindo carnaval, así se hace, así se hace, goza, Para mi canal el chicharrón, el negro y el charras, con la banda Callejón de los Flores, se va, Así se hace, así se hace, goza, goza el carnaval, canten, canten, bailen, bailen, este lindo carnaval, ¡Se va! Sí, señor, qué bonito tema, señoras y señores, y le metemos velocidad porque tenemos un tema más, el día de hoy. ¡Qué sabroso a todo el mundo, señores! ¡Agarrando a pareja! ¡Vemo Mix! ¡Ariecita Mardosa! ¡Qué baile! ¡Buenas! ¡Sigue el amor! ¡Toque Puebla! ¡Baila y goza! ¡Arrimón de Callejón! ¡De las Flores! ¡De Pito, México! ¡Y Pueblita la Bella! ¡Ay! ¡Súbale! ¡Vemo Mix! ¡Ponte la banda! ¡De Asumiatla! ¡Vavichini! ¡El Aceto Botines! ¡El Mamo y el Chay! ¡Laco Chamato Sincendido! ¡Ahora! ¡Súbale! ¡Vemo Mix! ¡Sabroso! ¡Para mi chino! ¡Déjate los Chaco! ¡Viqui Lamo Chaca! ¡Dani Luces y Gratas! ¡Ahora! ¡Esta Salsate! ¡En Salapa! ¡Díde así! ¡Vuelve! ¡Sabor! ¡Qué bueno se escucha! ¡En su versión original! ¡Disco de acetato! ¡Echenla pa' atrás! ¡Bienveno echenla pa' atrás! ¡Sabroso! ¡Bienveno yocamalito! ¡Entre de mi Memo! ¡Bemo Mix! ¡En el Ocenato! ¡Ay! ¡Bienveno yocamalito! La unión siempre hace la fuerte señor! ¡El gordo y el Chaca y el chino! ¡El Paco es Bandoja! ¡Y todos los débites de Zaragoza! ¡Siempre con el Memo Mix! ¡Chuponciente angelitos de la noche! ¡Y la chica cumbiamera! Dice, la fleximalía Para el chode y barbie Andámenlos Le mandamos un saludo Pura calidad, pura buena música Siempre vemos blitz Y los estables, amamos más Dice, toda mi banda de los huesos Uno, dos y tres Siéntala, ahí va Dice Para mi canal Disco Se les congaba Toda la banda, dragones de rey Dice, cúmbala papá Para Carlita y Mirelín Conreciendo a José Cristina Le mandamos un saludo Para Ricky Tejeda Toda la banda, el sonido Para Carlita y Barba Venga, lo caldito Que se escucha suave Arrimo del rey de Asatato Imaginable Ariasito Cardosa Demo Vix Esa noche Aniversario Su helado La tío El chicharrón Al de Caixón de las Flores Póximamente vamos a ver una guapa ya Caixón de las Flores Sabrazo Para mi niño José Y su esposo Al de Caixón de las Flores Al de Caixón de las Flores Todos los brazos Todos los brazos Sí Suba la guapa Mábrico Al de Caixón de la Gaviosito Y oí de Asatato En México Suba la guapa Mábrico Mira que chulada Isa Galicia Mábrico 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 Ota la Món Al de Caixón de las Flores Al de Caixón de las Flores Lo ves y lo escuchas A través de el Saboneado Saboneado con Mábrico Súbale Mábrico 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ven el gallejón de los flores! ¡De Vino México! ¡Vemo Bix! ¡Tanle sabroso! ¡Toda la perra vida! ¡Vemo Bix! ¡Es mergioso de corazón! ¡Dices! ¡Pronciones 2, 4, 3! ¡Dizugas de Matamoros! ¡Siempre firme suavecito 13! ¡Samor, Giotis, La Ferchus! ¡Para! 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 ¡Para Darles abrazos Con mucho cariño para El fantasmista San Jerónimo Toda la banda presente son Infames de la colega Doctor Misi Carlos Enverto el 14 Toda la banda Senta la boca se llama Javier El increíble sonido Mancata Cumbara, cumbara, cumbara Adela Sabroso Esta noche Hermosa Añe García Muñequita Soto Mariposina Soto Los magníficos de la cumbia Añebre Gabato La 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 Tito se les mojado Te invito a México Mi bocacita bebé Ahí está mi bocacita La 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 Te ha pagado, te ha pagado La 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 pasa otra de lista Hermano Notiza Luno Soto La otra generación Mumbito Junior Borrado en la cuadrilla 16 Doriate Ropelo Todos sin agribos Dragones Drex Volcajan Tenini Epechan Hermano Pechona y Tata René Gracias Pepomis, gracias Qué chulas palabras Hay que sumar, hay que sumar Lo hay que restar Ándale De la mitad solidaria Ya se va Despínalo a mi mejor Gracias Memo Mix, gracias Invito a México Memo Mix Memo Mix Memo Mix Pelotero la bola Memo Mix Melo Mix Pelotero la bola Sigue, sigue la bola Señoras y señores Nuestro tiempo se ha agotado El día de hoy Que nos informen de favor Quien sigue Para darle paso La doble S Todo mi banda de Momox Pan, gracias En este programa especial Quiero indicar esta melodía Para todos aquellos Que han tenido la dicha De nacer Millonarios Gente que no sabe Y que no conoce Ciertas Etapas De lo que viene siendo La vida para nosotros La gente de la clase baja Escucha las guitarras Viene ese divieto De la raza peruana Flicia Y fundiendo El movimiento sanidero Cuando un niño llora Y pide por favor Algo de comer El sello de la casa Antes no tocaban peruanas Ahora ya todos Hasta los más grandes Y salseros Buscan peruanas Y entre sí Y entre sí Y entre sí Y entre sí Buscan peruanas Y entre sí Los más grandes Ya también Falamos Los más grandes Y entre sí Que hagan De no Verés severity Y entre sí Y entre sí Parajeo, como las casas que se caen con un pedo Ahí está para Rubén, tacarazo El gallo Hay un mundo que muchos no conocen No tal vez pasaron por allí Ya basta de regresar, te necesito Ya basta de dile Tengo que predominar en su vida Ya cambien de MP3 Es lindo el mundo de los por Para Harry, su chispa, estuda Bata de los peches Es mi mundo, señores de mi mundo Donde reina la paz y la verdad Todos los insaparables, Santa Marta Gatitla Siempre con Caribe 6-6 Vienen los tristes Cuando un niño pide algo de comer Ahí está el tema, se va hasta la tercera Para Giovanni El hijo del salsas El hijo del salsas Como creceré, no sé lo cual El hijo del salsas Mi carnal y machito Chicos locos y se aguaca Toluquita La bella Ahí está para el bonito El Picos Lucas Ejército de Oriete Para la Azulita y el famoso Isa Ahí está para la Barbie de Hasbro El famoso Gatote Solidero Caribeño Caribeño y peruano de corazón Pajarazo Hazte para allá Cochina Me estás induciendo al delicioso Hazte para allá La bella Copa La bella Increíble La Mot week! La bella Ignora Mi car Set La bella Llega Nu people Machir T CAS Hiana La bella Esa es la responsabilidad Cristian, Lulú, Poisson, Katia, Dafne Por el ejército de Oriente 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 Puro Perú de mis amores No acepten invitaciones Ni las mismas de siempre Allá para Galazo Para las malditas Perras Lomas Las Calita la Bella Publicidades Javis 100% Caribe 6-6 Flexi María Lore 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 Lorena Que bonito se oye cuando todo está en su lugar Nada ha pasado esa vez A toda la gente que está presente con nosotros En este segmento Y lo vamos a hacer de esa manera Porque llegaron las hermosas cumbias del entrador Y lo vamos a bailar sabroso Todo el mundo agarrando pareja Al estilo y al compás El verranco de los sonidos Ándale Vamos a bailar la música que nos ha hecho diferentes En la ciudad de Puebla, Tlaxcala, Toluca, Pachuca, Y un Guanajuato, San Luis, otro sí, señores ¡Toma, dice! Ya llegamos, ya estamos aquí, la bata 7-3 soniente Con el verraco venimos a seguir Y que son Chinamani, Claudio etani y Yercoleanos Chimentchekot de los sonidos desde Puebla la Bella Chimentchekot Por ello cantó con emoción y devoción Cris del Llomanis de orden a Papi Maní Organización Ubero de Tiaco y Gervan Ya salen del corazón Vencen el aniversario de los misteriosos Los reyes traen el chico, el padre y el gigante con dos Se siente orgullo Como dicen El sabroso del futuro sonido Ya no se acompaña Demetrio Grande Y vuelve La gaita del amor El chelo cayó un arroz y cada pétalo decía Eres la más hermosa El amor y una tan toda la banda Como dicen Sabroso El alba alegre, prende la vela, reteca dulcera Todos los cifiones 67, la chiquina, Checo, Trampi, Sherry Corsajares para el fechayo Toda la banda Mis señores seguidores van a tres puntos Zapedita en alto y se aguanta Como dicen, como dicen, como dicen Las banditas renas de la noche Cuando chivo tienen y renas el bombito Checo y el chinaco, Checo y el cherry Vanilla El puerco Banditas renas de la noche Saludos para las bandas en Nueva York Sabroso Ya está chameando un vejado, Checo Déjale más de un veracazo El rango 15 de diciembre, la conga y el eco Allá con los chalancas 30 aniversario San Mateo Cerco Bailando alegre, prende la vela, reteca dulce, la tumbador Como dicen Bailando alegre, prende la vela, reteca dulce, la tumbador Mira que se oye Alguien de las banderas se escuchan eco, la gente fecha Como dicen Alguien de las banderas se escuchan eco, la gente fecha Ajá Mi gente linda, San Diego, San Isidro Déjame solito el organito Vamos a decir El sabor del barrio ya no se acompaña Dale bufe Yo canto con emoción y devoción esta cumbia Yo canto con emoción y devoción esta cumbia Lo que sale del corazón se siente ardor por esta rumba Lo que sale del corazón se siente ardor por esta rumba Gaita, 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 sabonza, gaita, gaita, gaita de amor Dicen La organización gondol Con Chato, José, Manay y el Lobo Toda mi banda, San Nicolás y Lorenzo Le pica a Manuel Chato, Iván, Sicario de la 14 Ven el reloj La maldita vecina de la 13 y la 10 Puebla Centro Dicen Como dicen ¡Echale rito! Salimos de la alusión a escuchar al berrejo de Granso Banda 7, 3, soniente Que ven contigo, Jorge Quigueso, Chinarón y Segoriano Guadalichuno hasta el cielo Pachical y Samuel Brendita Sabroso ten en la banda del mercado Morelos Traducción es El Grillo Traducción es Junior Repito, Manuel Juan el 97 y famoso con los ranas en Tachuitalpa, 12 de enero Todos los invitados Como dicen Sabroso Mira que se va Muchos dicen 321-220-1 Rapacoya, Nincuno Compa, Chiqui, Chisos Enricha Que fue el berraco, sí señor Seguimos adelante Ustedes, señoras y señores Bienvenidos Sean a esta programación especial de hoy La presencia del Auténtico en México Para todo Tepito, sí señor Dije que para todo Tepito y la colonia Morelos ¡Suéltala! Vámonos a bailar ¡Ah, ah! ¡Ahí está, mira! De las que le sacamos a la gozadera Hasta para Sidney Furcio Melis Para Truas Miao Para Bombas en Fecas Huaca Para Chiquito Célula Delictiva Lámina Peñón de los Maños ¡Ahí va! Hasta para Noemí Kevin César Para Pequeño Brian Para la familia Cachana Siempre con el gigante de la Argentina Las ánimas de Tepito Hasta para el famoso Constantino Yoni Para el Ardilla La banda de San Lucas Satoni Guitarra, guitarra, guitarra Mister Salsa Para Armandito Junior Los morilianos en el pino Hasta para la chaparrita Luisa Hasta para Caracol Para Raúl Burro Tiborón Para Luche Para toda la maldita banda burra Para Canas Ricardo Carolina Chona Peques Vero Lozada María Lozada Para el Rata Donde quiera que se encuentre Para el bebé Es su bebé Aza para Ariel La banda de Apatlaco Para Ruy Lalito Rey La tremendísima que vena De la Ramos Michal Pura banda maldita de Conchotepec Aza la guitarra Aza para La Chona Y la maldita banda burra Aza la Casa Azul Bueno, parceros de Catepec Bajos de las 7 Los Verdi Colonia Peralvillo Arocho Aza para Ando y Azael Y la Poder Y la Poder Y la Poder Eso anda Calavera La banda 15 de Zapata Aza para los espantanos Del Peñón de los Baños Para el Tromate Ando Para Chicles y el Gordo Aza para Agüero Para el Ivancito Popis Aza para Huichumix La Casita Tempiteña Para Iman y Lalo Chicos Locos de Sanicero Y Zavala Aza para los Chicos Locos Borrachitos Para Cristalito Huichumix Para el Ivancin Aza 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 7, 14, 21 Como en los Concaguas Ninguno El famoso Pedro Rodríguez Y sonido Congar Aza 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 Para Criso del Peñón de los Baños Para toda la banda 15 de Cuernavaca Para los Matos Locos Sonura Café Peñón de los Baños Son las babas Y su güerita Karina Para Mongas Para Panchito y Tange Para Tío Ambrace Jaime Súbele pareja Aza para el Perico El Santander La gente de Ciudad Lago Ciudad Loca La gente de Ciudad Lago Aza Aza Para el Benchones Arrimaniatos Ixlahuaca Aza Las Venaditas Morelli y Gaminé Melisa Diana Queta Polet Raquel Pamela Fueros Venados De Trasal Paraleza Piedra Donde quieras que sea Colonia Moreno Sepito El Tamán El Tamán es de la De la Ramos Michal Artillería Pesada Artillería Pesada Uvas Ahí va 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 Aza para Macoy Con Poncha Chequeado Con Pochita Sarón Divis Paquito Chema Para Che Armando La Banda Pacheca Es de Zapata Nos vamos a la pantalla De video En 3 2 1 Ahora Pantalla de video Pasan las horas Días Semanas Meses Años Y tu legado Sigue vigente Maxi Manía Difundiendo El Movimiento Sonidero 18 de Noviembre 18 de Noviembre 18 de Noviembre Una fecha que está plasmada en tu historia Como El día que nació el sonido número uno Miguel Ángel Martínez García Creador de un concepto totalmente diferente Con un estilo único Y original Que en tan poco tiempo Entró en el gusto de todo México Y los Estados Unidos Hoy Hoy cumples 32 años De hacer bailar Gritar Y estremecer a toda tu banda seguidora De provocar que la banda saliera a cualquier estado Con la única intención de escuchar un saludo tuyo De tomarse una foto contigo De hacer sentir Que la fuerza letal Era única El más sabroso La fuerza letal Porque el 18 En Noviembre no se olvida Y menos en Puebla Actualmente Todo es tan diferente No hay esa motivación No está la cereza del pastel En los carteles más importantes Ya no está el sonido de los éxitos Ya no está el sonido diferente Que con su audio Su música y su sabor Conquistaba a todos los corazones Y a su petición de su público De Puebla De Tlaxcala De Toluca De Whiskey Luca Este año te homenajeábamos con tu banda de Toluca Este año Lo hacemos en tu casa Vamos a recordar juntos a esta cumbia Sabrosa El más sabroso Dice la canción Magia El más sabroso Mario Mendoza Con tu banda poblana Vamos a ponerle Sabor al sabor El más sabroso Porque sonido samurai Sigue Y seguirá vigente Porque tu legado No morirá No morirá Hasta donde quiera que estés Feliz 32 aniversario Al sonido de mis amores Sonido samurai Porque este es Y seguirá siendo El imperio Del increíble Del increíble Sonido samurai Porque todos ustedes Son míos Para toda la vida Bienvenidos al imperio Y recordamos a Miguel Y los samuráis Todo el mundo Todo el mundo arriba Y los recordamos Suéltale Miguel Suéltale Miguel Todo el mundo A ver señores Así los recordamos Y que todo el mundo Agarre pareja Suba la palito Las cumbias chuecas De dedos chuecos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Juro pajajero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Wee Pam Wee Pam Wee Pam Wee Pam Manos arriba Van a bailar Los juros pajajero Viene a motivar Los jubilateras Disculpa Vamos a rozar Motívate 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 Sale 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 Viene a hora Cumbia 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 Que bonito Mira que pesito Que 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 Bayazos Bayazas Mometa Muy inolvidable Maldones De sur Juro cabeceo Juro cabeceo Juro cabeceo Juro cabeceo Sale Mira que saloso Hay 12 aboradas A la cabina Miren La chica cumbia Mera Juro San Francisco P-O-D-I-Wa-Ca Sonia Chuponcito Miren Angelitos Piepes de la noche Piepes bajateros Piepes bajateros Ahora Mira que bonito Cumbia Vamo' locos del barrio La fleximanía Maríne del Sanzote Y el Salamba Activos Cruz Hoy P-O-D-I-Wa-Ca Guapo Rico Las cumbias de Villarro, el de los chuecos y las cumbias chuecas Cris y Manosos, Laqui, Cepilla y Tarzán Barachoni, Pachito, Barbosa, Pablito, Xochisanza Aoy, viene Panchavita, viene Panchavita Para Zori, Ani, Sayuri, segunda presión Chani, Guardos, Pondosos, Matagatos, Crema de Tres Galitas La Bella, Barachito Trecha, Necho Blanca Papelón y Almagalos, El Burger Boswe Habla Perros del Mal, Contigo Sabor, Peros Callejeros Bonsalas, Sabroso, Hermosa Rica La Pequeña Suez, Vines de Rosas, Cali, Salta, Rufo Coloman Carnero, Vitos Núcleos de Minerales Sabor, El Carnero y Sus Carneritos Bonsalas, Sabor, Sabor, Sabor Sabor, 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 Sabor Bonitos, Sabrosos Bonsalas, Guita, La Bella Chica, Cumia Mera Vamos a caminar, vamos a gozar, puro panja, puro panjado, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, hue pan, hue pan, hue pan, hue pan, hue pan, pan, manos arriba, van a bailar, puro panjado. Viene a motivar con la era de Rueca Vamos a conseguir esa motivación, motiva, motiva ¡Sale, sale, sale! ¡Qué bonito! ¡Banaba! ¡Banaba! Baby Lucas Perones, las galas 5 Romino Sueldo, las 5.25 1, 2 y 3 Ojo contigo, locos, locos Con Eber, de Casillota Contigo otra vez Va Jesús y Cindy La Pequeña Fertotín Hermosa Sofía Para San Luis Estoy confundible Barbosa y la Perecita La Quinta Ani y el Canave Venga, que sabor Venga, que sabor 1, Patry Miller Looking chicles de Anita ¡Ahora! ¡Ote Mita Más! Y vienen los Lajinos Los Lucas 2, 2, 6, 9, 9 El famoso Rolly Mix ¡Venme contigo! Nadie los mueve El Conchino de Orna Guisla ¡Mi niño! Fueron 82 Jolly Róbalo ¡Gracias mi niña huesos! ¡Cuánto michelle el fecho! ¡Bonguilalo, mis encharte! ¡Fueron 82! ¡Solo Bula! ¡Sabrosos boy! ¡Elegidos! ¡San Francisco! ¡Yote mi guacán contigo! ¡Es de Huamantla! ¡Bogogoyo Barbosa! ¡Huamantla presente! ¡El Guadalajafán! ¡Mi compañero Guadalajafán! ¡Sabroso! 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 ¡Más allá! ¡El Paquellel Fer! ¡Dos Misteriosos de los Reyes! La Morana, color sabrosa Síguelo, sabor, no veo manito Angie Tadeo, mi güerita consentida Angie Tadeo, la mi gente de La Chichuca Puebla ¿Quién más quién la tiene? ¿Va a quién no se ve? O acá primo, ahí no son guapas Ahí nacen los agentes en su trase Ven con Madreja, ven tan salen aquí por sus No la vida contigo, 1, 2 y 3 Les gracias el bose, vagabundos Ven a atrás el famoso Ranita Y mi niña del barrio, aquí los agentes en la catorce La gente del calcino Bueno, vamos a acelerar y sus sabores Mi chiquita Meirisi Sabor Sal, sal, sal Bonito Sabroso Eh, 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 eh ¡Sale! ¡Va a ser! Uno, si te la manda Dísela, diosito Contigo otra vez Oye, que biencito Irma, vos sos rojas Y su amor, Liz La vamos a hablar guita Siente contigo ¡Va a ser! ¡Va a ser! Todo el mundo de gran pareja Oye, que biencito comienza Se llama Las falsas Promesas De amor Venga bonito Cumbia Cumbia ecuatoriana A la besita de cabecito En una noche oscura te conocí Buena noche oscura Y desde ahí No tengo que ir Hola banda San Andresito Guapo y el juezitos Su pequeña Maggie Marca Viteñerri El nojito Yoyito Gui y Papayas Duenas a los duros Venme agarro Síguelo Y que nadie Que nadie Se quede parado Y mucho menos sentado Ahora Venga pincho Llegó a las dos resimeras Todos mis compadres Que nací Y desde ahí Sabor Todos los chamacos perreteros Yoyi y Marcos Gui y el pequeño Brian Va el pequeño Kenny Van el chingoncito Van a roberta con su loca Viene contigo Viene contigo Viene contigo Mi compadre El famoso mata viejitas Siempre azucuitos bonitos Mata viejitas O mucho pero mucho Amor Sí Sabor Llego mi chica cumbiamela Viene así Era una noche Noche oscura Donde juramos Querernos tanto Y amarnos toda la vida Era una noche Noche oscura Mira que besito En la noche Mira que te conocí En los ojos que miré En tu dulce mirada En el imenamoré Mi pequeño Rosita El famoso cochito Y no de excepción El puñero El puñero Contigo de corazón Y ya está Juan el padrone De los niños en Puebla Para el cielo Máclare A hoy Propesas Y no de excepción Toma Tantas promesas Tan Tantas promesas De su señor padre, el charro dos, felicidades, hoy es su cumpleaños, sabor Y esto lo ves y lo escuchas, a través de la fleximañía, vigo pare marín, la señora Adriana, vigo parejero Llegan los que no podían faltar, todos los juniors de la popular El famoso Rullas, ahora Somor Lupita, ahora el tío Luis El Oso, siempre contigo Para Chuponcito Ángelos de la Doche, la chica cumbia mera, que fea Para Copete Chobanis, San Miguelito, la trabiza Yared, Macri Manía, para los tres puntos de lo más linda Vamos a ir a la Cata, bonito, sabroso El Calucha, ya nos acompaña Para los metálicos y la popular Para tiernos y guapios, metálicos y metálicas Para la popular, brazas, trases, armándica lucha Vamos a ir a la Cata, bonito, sabroso Vamos a ir a la Cata, bonito, cosete, pensada Sabroso Vamos a ir a la Cata Sonidos Activos Tebe Guarachuponcito Ángelitos De la Doche Familina chica cumbia mera Sonidosito La cañeña de 5.5 Dimecho con traviesos Guarachuponcita Las chicas del momento Policía, policía No te lleves al bote No te apoyan al mancata Y no un soldate No es así Va a la Cata Fuente 5 Con los chocos chamacos Logos peros rudos Para Don Chama Donde San Juan Bosco Armando Misteriosos De los Reyes La Nachicuelpa Panamá Pedro Con su amor Llegó hasta Sansote El famoso Charal Quindos del barrio Chemo Quintar Sansote Quintzalapa Cris y Manotos Van Panito Xochis Van la chiquita Marci Van Milinda Mari Vanito para la chica cumbia mera Gocha la Magocha Villas del Imperio Voyos de Sacandelco Budas de la Líbe Plotas de Amigos Intrípidos con Abre Son los Chemos de Aparicio Vanos Gaspe Vuela Las Ganas Vanas Torre Semelas Vanas Las Ganas Vanos Rugas Vinas Hernández San Miguel Ameyanco Viva Cantillo Anís Ayuri Segunda Apliación Los Pitubos Vinos Dar Agribos Blunt Y González Angelo Semellan Vanas Unidas La Pequeña Poqueyot Vincesita Cali El famoso Elisa de Snub Son y Canalitos Dos 21 Alex y Dalito Guaro Fantasma Chuponcitos Aguitos de la Noche Venme esa mandota Vamos Canalitos Locos Lo Llamando Vuela Va la Banda El Parece Para Mismiqui, Babaluya Botas, Remis Forever, Jonas Urruki, Sabor, Van Los Dragones, Los Chambacos en el set, Buenos Monchichaje, Van Ayuri, Van Algonzi el Burra, Van Alchones, Olloti, Lalo, Padillo y Gallo, Mene Rata y Panda, Chalupa, Van Matiz Oborrosi, La Fuera Capitería, Para Mismiqui, Babaluya, Habacias y Vino, Bosala, Sabor, Mismiqui, Los Inolvidables, Veros Falcones del Sur, Sabor, Van Chamin de Satélite, Para Zocopovonilla, Allí en Chonaca, Estas Anitipos Plus, desde Quetzalumpa, Para Flexibanía, Para Marín Dijeo, lleva contigo Juan de San Andrés, Sabor Juan Artista Zopanía El famoso Lula 82, Tony Rávalo Azazvin y Agüezos, Bato Michel, El Pecho y el Monkey Lalo Rey y el Chante Juan de 82, Cholomuna, Los Abrosos Roy El Ejitos, San Francisco Yotim y Guaján Amigos míos, dicen el Carmen, salimos al periferico y llegamos Los diachinos Puro cabeceos, puro cabeceos, puro cabeceos Ahora, el ritmo, Bohemio Suéltala bonito, suéltala bonito Para mi güerito, Yotim y Agüezos El famoso Grasso Aní Ahora, Rimo Vámonos a verla Los diachinos Suéltala Rimo Los Lucas San Felipe, El Progreso Vámonos 417, Caseta B9, El famoso Rolly Pimp ¡Feliz por la fe! 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 Y ya escuchaste que yo no comienza Quetzalapa, el conchito Tornacuista, sabor, que bonito, Riva, Toma Latrice, Armando Ibopa, Maraquín Limpiadell, Niña Cerreco, San Juan Bosco, Allí en Tres Arros, el famoso Chavita, sabor, para Kimeli, la comienciera TV, ahí está mi niña, que bonito, palmate a viejitas, y mi compadre, mi compadre Antti, sabor, Rivo, Montella, para mi chiquita Marci, Linda Mari, Juanito Bar, la chica que unión vera, Monchera Magocha, Lani Rock, Venga Boy, Venga Boy, que suene, que suene bonito, Cumbia, Cumbia de Puebla, Marados Poblanos, Allí en Tres Arros, Los de aquí, Cumbia, Los de aquí, Cumbia, Cumbia, acht, Cumbia, bueno, Vamos a hacerle, va mi chiquita Marci, ahora, Van a chupancita que no está a la noche, la chico con piambela, Hermosa Yigazie, Buñequita Sonto, managersito, Mis pequeñas Pocoyo, ruedes zumo, Pundigo, Para mi esposa Nati El famoso Dani Y mis hijos de niebla Para mi cielo travieso Se me acompañando Acabiencito Cumbia Cumbia Buen amor Y que metes con el cielo Cuando estás despejado Mucho más bonito Cuando estás a mi lado Va mi amor Lupita Con mi amor El famoso Aceres Y González Toluca Los de Aquino Sabor Llegó la de Guadalajara El pinche Pollo Barbosa Se me contigo Ahí está mi moco perdido El Pocoyo Barbosa Se me contigo Para Guadalajara Don Dona de la Allenda Dos verdugos fans 10 de mayo Los chinos en alto Para Selena Juan Vakero Luis y Daisy Santa Clara California Tiene contigo Y a Grisa En lo que representa A su mierda Juan Afez del Buz Pepitoño Línea C. Yes. 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 Meba Yes. Anita Yes. Vigo Puebla Guadalajara Juan Afez del Buz Juan Afez del Buz Juan Afez del Buz Andele César MP Igui Lamanda 77 Venete Para Chuposita Agencias de la Noche La Chica Cumbiamera Bebé Para Copete Giovanni En San Miguel La Trapiesa Yare Toda la Magocha La Chiquita Marci Para la Villa Celene Milanesquita Constelación Desde Zamba Varemos a Selena Y sus amores Mi Chiquita Marci Anissa Yuri Segunda afiliación Gran y Huelo Poderosos Matagatos Lleguen Las Galitas La Meña Guaracho 830 De Chonaca Papelón y Alvóganos Peros del Mal De Jardín Andes Irriginales Locas de Minerales Tremotos de Loma Linda Esquina del Sabor Ánova Qué bonito Qué bonito Bumbia Bumbia Sabrosa Vamos a ver Dice Fue el amor Cuéntanos Los de Aquino Vamos Sabrosos Conciertos Seguros De B De B Ola Vemos El famoso Chavita No a la perra de Tecola No a la polla señora americana Allí en New York Barrio Fantasma Cielo Sabor Diagoniza Diagoniza Mira que sabrosa Cumbia 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 Mocena Zaza 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 Bonito De Miluki Farones Tlaxcalan Cinco Jóminos Cuervos Cinco Veinticinco Diciyucas Diagoniza Diagoniza El pueblo más sabroso Camagos En el ser Eno Prendi Labelito Amandina Juan Lirica Y Nacipato Allí en el cielo Llega los chicos locos El Salvador El Gati Y Engelica Presente Ciro Juan Loco Soler De Casillosa Vegas Diñen Y Dani La Pequeña Fertontín Hermosa Zopía Juan Lazo Morlín Seme Contigo Toda la vida San Felipe De Peroso San Nicolás Juan Lupe Juan Loco Cuatro Sote TN99 Rony Mixta Mi Dani Con el compas de la cumbia La cumbia de la chulita La chulita Peruana Eso suena Escucha que bonita Es un pedazo de melodía Una cumbia dedicada a las chulitas peruanas La chulita peruana Escucha que bonito Suena 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 bonito Se llama Allá por la serranía ¿Qué cosa es? Si hay un lamento de cumbia Mi chulita está muy contenta Cumbia Porque ya la cumbia empezó Cumbia Y al sonar del agua characa Cumbia Mi chulita empieza a bailar ¡Óyala! ¡Óyala! ¡Bian, bian pa' mi chulita Bian, bian ¡Sí, señor! ¡Bian, bian pa' mi chulita Bian, bian para bailar Eso se llama la chulita peruana Ahí le va el sabor Escúchalo Escúchalo ¡Bian, bian Esa chulita Oye eso Allá está el proyecto Sonidero Allá está Pegaso Allá está Discos Benji Allá por la Flexomanía Si hay un lamento de cumbia ¿Qué dice? Allá por la serranía Si hay un lamento de cumbia Cumbia Mi chulita está muy contenta Porque ya la cumbia empezó Y al sonar del agua characa Esos conquistadores Si se empieza a bailar La banda sonadece de pico Cumbia, cumbia pa' mi chulita Eric Simonero Cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia Música con el sabor acostumbrado Cumbia, cumbia para... ¡Ahora! ¡Oy no más! Por primera vez Trabajada Con Freddy Loto Allá por la serranía Si hay un lamento de cumbia Allá por la serranía Si hay un lamento La chulita peruana Mi chulita está muy contenta Sonido apocalipsis Porque ya la cumbia empezó Ajá Y al sonar del agua characa Escucha eso Mi chulita empieza a bailar Como dice Cumbia, cumbia Pa' mi chulita Cumbia, cumbia Para bailar Cumbia, cumbia Pa' mi chulita Cumbia, cumbia Para bailar Baila van los tambores Baila van los tambores Alejandra Sandoval Con todo el cariño Vaya hasta la ciudad esa Si hay un lamento de cumbia Ajá Mi chulita está muy contenta Porque ya la cumbia empezó Y al sonar del agua characa Mi chulita empieza a bailar Cumbia, cumbia Pa' mi chulita Cumbia, cumbia Para bailar Cumbia, cumbia Pa' mi chulita Cumbia, cumbia Para bailar ¡Eso tiene mucho sabor! Y al sonar del agua Cumbia, cumbia El sonido como nuevo y la sensación como estrella 100% rumba caliente, gracias Qué detalle Últimos tambores Últimos tambores Mi chorita empieza a bailar Para José Yeri Palpitumos 86 Vámonos Toda la gente del sonido Conquisador Para Roberto Endalas Ángel Barrera Es en especial para sonido barroco Échale perro Mi chorita está muy contenta Sí señor La cumbia empezó A los Latin Brothers La gente hue hue toca Mi chorita empieza a bailar Discos fecho Para bailar Bien, bien, mamicholita Bien, bien, para bailar Oye Es para ver o mi Pana morena de fuego Va con rumba caliente Bien, bien Ivancito Chitos Locos Bien, bien, para bailar Bien, bien, mamicholita Bien, bien, para bailar Solo por hoy Música Con el estilo y el sabor rompero Se va Cumbia 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 Con todo el sabor De la música Rumba caliente El nombre nos dijo La chulita peruana En ese día Para seguir adelante Pues tenemos de todo un poquito Vamos a fondear Este disco Para recordar Esa cumbia Transportamos A Colombia Este disco Aunque sea del sello peruano Es completamente de Colombia Y lo vamos a enviar Para gente que le gusta La música de Adolfo Echeverría Y no es la niña triste No crean que Adolfo Echeverría Nada más tocó La niña triste Vámonos con esta grabación La van a recordar Nos dice Así Así Vámonos Y si usted gusta bailar ese tema Báilenlo El tema se llama El arrepentido Eso nos dice así Los mayorales Adolfo Echeverría Para que vean que nada más tocó La niña triste El tema se llama El arrepentido Vámonos a gozar Suena Ahí va Ahí va Ahí va Eso lo vamos a dedicar Para toda la fleximanía Vuela paloma Vuela mi palomita Y dile que yo la quiero Dile que en un momento La... Esos nomás serán los fondos Dile que me perdone Yo por favor se lo pido Dile que eternamente Yo viviré arrepentido Tú no tienes la culpa De mi fatal desventura Ni el arrepentimiento Que nuestro amor ha causado Dile que me perdone Yo por favor se lo pido Dile que eternamente Yo viviré arrepentido No le lo lai No viviré arrepentido No le lo lai Palsero sensación No viviré arrepentido Como estrella No viviré arrepentido Es el zapato del canal El chico es de mesa No le lo lai El más pequeño Pero el más sabroso De lo poco hay poco Como dice Vuela mi palomita Y dile que yo la quiero Ahí va para el cachas Dile que en un momento La borro de mi Eso dice Dile que me perdone Yo por favor se lo pido Dile que... Como le gusta esta canción El proyecto Sanidero Como le encanta esta grabación Yo viviré arrepentido Tú no tienes la culpa De mi fatal desventura Ni el arrepentimiento Que nuestro amor ha causado Eso dice Dile que me perdone Yo por favor se lo pido Adolfo Echeverría Con los mayorales Yo viviré arrepentido ¿Cómo va? No le lo lai Yo viviré arrepentido No le lo lai Yo viviré arrepentido Lo lai, lo lai Lo lai, lo lai Yo viviré arrepentido El poca luz Ciudad Bersa Lo lai, lo lai Yo viviré arrepentido Esa poca luz A poco sí tiene poca luz A mí se me hace que tiene Un chingo de luz Dile que me perdone Yo por favor se lo pido ¡Abrón! ¡Listos, Benji! ¡Listos, Benji! Gracias por el paro, mi Benji Siempre la orden, mi gran amigo Benji De mi fatal desventura Y de paso ¡Saludo a Juanito! Se quedó dormidito Dile que me perdone Allente Pito Por fe lo pido ¿Quién? Dile que eternamente Yo viviré arrepentido No le lo lai Yo viviré arrepentido ¿Cómo dice? No le lo lai Yo viviré arrepentido Ese sabroso será Lolaí, lolaí, lolaí Toda la gente de Fuentes del Bañe Lolaí, lolaí, lolaí Yo viviré arrepentido Las que se bailan En jardines de Moreno Y en cualquier lugar donde llegue El sonido de México ¿De quién fue este éxito? Ah, ya recordé De Pedro Perea La conga ¡Sí! Dile que eternamente Yo viviré Para el Dari Tú no tienes la culpa De mi fatal desventura Échale sabor Ni el arrepentimiento Que nuestro amor ha causado ¿Cómo va? Dile que me perdone Yo por favor se lo pido Dile que eternamente Yo viviré arrepentido No le lo lai Yo viviré arrepentido Yo viviré arrepentido No le lo lai Yo viviré arrepentido Ajá Lolaí, lolaí, lolaí Yo viviré arrepentido ¿Cómo dice? Lolaí, lolaí, lolaí Lolaí, lolaí Yo viviré arrepentido Suena bonito Suena sabroso Suena sabroso Ajá Dile que eternamente Yo viviré arrepentido Eso suena Tú no tienes la culpa De mi fatal desventura ¿Cómo? Ni el arrepentimiento Que nuestro amor ha causado Dedicación esencial Dile que me perdone Al DJ Por favor se lo pido Sí Sí, sí Dile que eternamente De sonido barroco Yo viviré arrepentido Lolaí, lolaí Yo viviré arrepentido En el audio Abel Reyes Yo viviré arrepentido En los discos y la música El perro Yo viviré arrepentido Lolaí, lolaí, lolaí Y en la locución El despreciado pille Yo viviré arrepentido Y la flexiomanía Yo viviré arrepentido Échale Yo viviré arrepentido Se va Se va Yo viviré arrepentido De veces también andaba en cálida Sí, señor Que recuerdos, por supuesto En esta programación Donde seguimos adelante Continuamos hoy Bueno Ahora creo que vamos a tener que poner Esa grabación se lleva El ritmo de la mulata Así se goza Hoy Rumba caliente Así se goza Algo suave Échale malquilado Mario y el chacarrón Vamos a enviar Vamos a enviar los sabrosos Para el famoso Dere de Tecama Y toda la banda Rumba caliente Para el famoso Chester A su tío 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 Ajá Échale el sabor Familia hinojosa Los conquistadores Los conquistadores Suma La pensil El ánfila colonia del perro San Luis Potosí Suma la china de playa Baila la mulatita El tumba un sabroso Sabor Qué ritmo La gente de San Luis San Luis Vía guerra Romero Rico pagoso Chibor Roberto Dalas A su tío Para el Eric Chibonero La vaso quebra Ajá Que tanto mueve Para el chiburrito Haciendo dos tiros Cómo va Oye nomás Qué chulada Gio González Eric Chibonero Faltairona y el capo Vámonos cargando Acordeón Sabor Organización Juventud Yanis Anisot Solo Perú En el Perú de mis amores Música No tan escuchada Pero con el sabor Acostumbrado Vállalo 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 El capo de Teirola Suena bonito Esa banda de Santafas La angustia Y el tenebroso Disneylandia hoy El malcriado El malcriado Venga la descarga Para Ibancito Los chicos locos De Isla Huaca Todos los conquistadores Mucho Ramírez Para Mar de Playa Mario y el Chocorron Los conquistadores Los conquistadores Toda la banda de San Andrés De Pico Ese no es de Celtic Para ese nariz La bandera de San Andrés Los conquistadores Los conquistadores Los conquistadores De la bandera de San Andrés Algo bonito, sí señor Y más o menos dentro de la música Que estamos hoy programando La música que agarramos a programar Con Freddy London Los temas que, bueno y menos, son No tan escuchados, sí señor Pero para nuestro gusto Muy bonitos en esta ocasión Así se llama la grabación Golpes Hoy Golpes Golpes Vámonos ya Ese tema se llama y se titula Golpes, sí señor Vámonos con este último tema Deportes de Rumba Caliente Ya nos vamos, Freddy London Gracias Hoy, vámonos a El número dice Golpes Así se llama A veros Suena la guitarra Ese camper de jardín Ese camper de jardín Es de Moreno Se llama Golpes Échale sabor Para todos los cuellos negros Para todos los cuellos negros Suena bonito Golpes Perú Se llama golpes Acuérdate Acuérdate Ahí va Ahora gózalo Víctor Víctor Casaguaman Esa es tu música Esa es tu música Venga la viola Se llama golpe Vámonos a bailarla Si te golpea la vida Tienes que arrender Y lo maldito destino no me Estoy herido pero no vencido Maldito destino no me Maldito destino no me Maldito destino no me En sonrisa volverás Estoy herido pero no vencido Estoy herido pero no vencido Estoy herido pero no vencido Maldito destino no me Maldito destino no me Maldito destino no me Estoy herido pero no vencido Estoy herido pero no vencido Maldito destino no me 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 ¡Mechón al tata! ¡René! ¡Gracias Memo Mix! ¡Gracias! ¡Qué chulas palabras! ¡Hay que sumar! ¡Hay que sumar! ¡Lo hay que restar! ¡Alele! ¡Ven a probar! ¡De la mitad de soledad! ¡Ya se va! ¡Desvínala a mi Memo! ¡Gracias Memo Mix! ¡Gracias! ¡Invito a México! Memo Mix Memo Mix Memo Mix Pelotero la bola Va-tiri-va-tiri-va Me voy a ir 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 Pelotero la bola Va-tiri-va-tiri-va Sigue, sigue la bola Señoras y señores Nuestro tiempo se ha agotado el día de hoy Que nos informen de favor quién sigue Para darle paso La doble S Todo mi banda de Momboxpan ¡Gracias! En ese programa especial Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Gracias compache Que se pare otra vez Las cámaras que están con nosotros Que se pare tres veces Sí señor Que firmen cómo se tatuaron al Memo Mix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!